Desaparecida, página 13 De Anne Catherine Green Capítulo 1 Uno más, sólo uno más Un asunto bien remunerado y prometo detenerme, realmente y verdaderamente detenerme ¿Pero por qué uno más? Has ganado la cantidad que te propusiste o muy cerca de eso Y aunque mi ayuda no es mucha, en tres meses puedo agregar lo suficiente No, no puedes, Arthur Lo estás haciendo bien, lo aprecio De hecho, estoy encantada de que trabajes para mí de la manera en que lo haces Pero no puedes, en tu posición actual, ganar lo suficiente en tres meses o en seis Para hacer frente a la situación tal como la veo Lo suficiente no me satisface La medida debe ser plena, amontonada y desbordante Se debe prever el posible fracaso después de la promesa Nunca debo sentirme llamada a hacer este tipo de cosas nuevamente Además, nunca superé la tragedia de Sabrisky Me persigue continuamente Algo nuevo puede ayudar a sacarlo de mi cabeza Me siento culpable Fui responsable No aceptaré que fuera responsable Algún final como ese estaba destinado a seguir a una complicación así Tarde o temprano Él se habría visto impulsado a dispararse a sí mismo Pero no ella No, no ella Pero, ¿cómo crees que ella habría dado esos pocos minutos de perfecta comprensión Con su esposo ciego por unos pocos años más de vida miserable? Violet no dio respuesta Estaba demasiado absorta en su sorpresa ¿Era este Arthur? ¿Habían cambiado unas semanas de trabajo y una estrecha conexión con las cosas realmente serias de la vida Este aspecto en él? Su rostro resplandecía ante la idea y al verlo Pero sin entender lo que subyacía en esta evidencia de alegría Él se inclinó y la besó diciendo con algo de su antigua despreocupación Olvídalo, Violet Solo no permitas que nadie o nada te lleve a interesarte en otro asunto de este tipo Si lo haces, tendré que consultar con un cierto amigo tuyo sobre la mejor manera de detener esta locura No menciono nombres Oh, no necesitas verte tan asustada Solo compórtate, eso es todo Tienes razón Reconoció para sí misma mientras él se alejaba Totalmente correcto Sin embargo, ella quería el dinero extra La escena invitaba al miedo Al menos para una joven como Violet Al observarla desde un automóvil algún tiempo después de la medianoche Una casa desconocida al final de un paseo Desapareció en la puerta de la cual se veía una silueta de una figura de mujer inclinándose ansiosamente hacia adelante con los brazos extendidos en un ruego de ayuda Desapareció mientras ella miraba, pero el efecto permaneció manteniéndola en su asiento por un momento sorprendido Esto parecía extraño, ya que ella había anticipado aventura No se llama a alguien de un baile privado para recorrer docenas de millas en el campo en una misión de investigación sin alguna expectativa de encontrarse con lo misterioso y lo trágico Pero Violet Strange, a pesar de sus muchas experiencias, tenía una naturaleza muy susceptible Y en el instante en que esa puerta se mantuvo abierta, con solo el recuerdo de esa figura expectante Para perturbarle la vista débilmente iluminada del vestíbulo más allá Sintió ese agarre en la garganta que proviene de un miedo indefinible que ninguna palabra puede explicar Pero esto pasó pronto Con el pie en el suelo, las condiciones cambiaron y sus emociones adquirieron un carácter más normal Ahora, en el lugar ocupado por la mujer desaparecida, estaba la figura de un hombre Y no solo era alguien a quien conocía, sino alguien en quien confiaba Un amigo cuya mera presencia le daba coraje Con este reconocimiento vino una mejor comprensión de la situación Y fue con un ojo brillante y rasgo sin nubes que ella se acercó al paseo para encontrarse con la figura expectante y la mano extendida de Roger Upsom —¡Tú aquí! —exclamó entre sonrisas y rubores mientras él las llevaba al vestíbulo Él de inmediato se lanzó a explicaciones mezcladas con disculpas por la presunción que había mostrado al ponerla en este inconveniente Había problemas en la casa, grandes problemas Algo había ocurrido para lo cual se debía encontrar una explicación antes de la mañana O la felicidad y el honor de más de una persona bajo este desafortunado techo estarían arruinados Sabía que era tarde, que ella había tenido que tomar un largo y desolador paseo sola Pero su éxito con el problema que alguna vez estuvo cerca de arruinar su propia vida Lo había animado a llamar por teléfono a la oficina y... —¿Pero estás en traje de gala? —exclamó él asombrado —¿Pensaste? —Vine de un baile La noticia me llegó entre los bailes No fui a casa, me pidieron que me apurara Él expresó su aprecio, pero cuando habló fue para decir —Esta es la situación, McDigby... —¿La dama que se casará mañana? —¿Qué espera casarse mañana? —¿Cómo espera? —¿Qué se casará mañana si se puede encontrar un cierto artículo perdido en esta casa esta noche antes de que cualquiera de las personas que han cenado aquí se vaya a sus hogares? Bayo le exclamó —Entonces el señor Cornell, comenzó ella —El señor Cornell tiene toda nuestra confianza —se apresuró a interponer Roger Pero el artículo perdido es uno que razonablemente podría desear poseer y que sólo él, de todos los presentes, tuvo la oportunidad de adquirir Por lo tanto, puedes ver por qué él, con su orgullo el orgullo de un hombre no rico, comprometido con casarse con una mujer que lo es debería declarar que a menos que su inocencia se establezca antes del amanecer las puertas de San Bartolomeu permanecerán cerradas mañana —¿Pero el artículo perdido qué es? —La señorita Digby te dará los detalles —Está esperando para recibirte —agregó con un gesto hacia una puerta entreabierta a su derecha Violet miró en esa dirección y luego recorrió con la mirada el pasillo en el que se encontraban —¿Sabes que no me has dicho en qué casa estoy? —No es de ella, lo sé, ella vive en la ciudad —Y estás a doce millas de Harlem —Mrs. Strange, estás en la mansión Van Broklin —Lo suficientemente famosa, admitirás —¿Nunca has estado aquí antes? —Pero no reconocí nada en la oscuridad —¡Qué lugar emocionante para una investigación! —¿Y el señor Van Broklin? —¿Nunca lo has conocido? —Una vez cuando era niña —Me asustó entonces —Y puede asustarte ahora, aunque lo dudo —El tiempo lo ha suavizado —Además lo he preparado para lo que de otra manera le causaría cierta sorpresa —Naturalmente no esperaría exactamente al tipo de investigadora que estoy a punto de presentarle —Ella sonrió —Violet Strange era una mujer joven muy encantadora —Además de ser una aguda investigadora de misterios extraños —El encuentro entre ella y Miss Ligby fue simpático —Después del primer impacto inevitable —Que esta última sintió al ver la belleza y la apariencia elegante de la misteriosa pequeña que resolvería sus dificultades —Su mirada, que en otras circunstancias podría haberse detenido indebidamente —En los rasgos picarescos y el exquisito vestir de la figura parecida a un hada ante ella —Pasó de inmediato a los ojos de Violet —Cuyas profundidades firmes destilaban una inteligencia completamente en desacuerdo —Con los hoyuelos coquetos que a menudo confundían al observador casual —En su estimación de un carácter singularmente sutil y equilibrado —En cuanto a la impresión que ella misma causó en Violet —Fue la misma que causaba a todos —Nadie podía mirar mucho a Florence Digby —Y no reconocer la nobleza de su espíritu —Y la naturaleza generosa de sus impulsos —En persona era alta —Y mientras se inclinaba para tomar la mano de Violet —La diferencia entre ellas resaltó los puntos sobresalientes de cada una —Para la gran admiración de la única espectadora —Mientras tanto, a pesar de su interés en el caso en cuestión —Violet no pudo evitar echar una mirada rápida a su alrededor —En satisfacción de la curiosidad incitada por su entrada —A una casa señalada desde su fundación por una serie de eventos trágicos —El resultado fue decepcionante —Las paredes eran sencillas —Los muebles simples —Nada sugerente en ninguno de los dos —A menos que fuera el hecho de que nada era nuevo —Nada moderno —Así como se veían los días de Boringhamington —Así se veía hoy —Incluso hasta el detalle bastante sorprendente de las velas —Que hacían su función en todos lados en lugar de gas —Mientras Violet recordaba la razón de esto —La fascinación del pasado se apoderó de su imaginación —No se sabía a dónde la habría llevado esto —Si no fuera por el destello febril en los ojos de la señorita Digby —Que la advirtió que el presente tenía su propia emoción —Al instante ella se volvió toda oídos y escuchó con suma atención las revelaciones de esa dama —Fueron breves y tenían el siguiente efecto —La cena que había reunido a unas seis personas en esa casa —Se había dado en celebración de su inminente matrimonio —Pero también, de alguna manera, estaba destinada como un cumplido a uno de los otros invitados —Un tal señor Spielhagen —Quién durante la semana había logrado demostrar a algunos expertos —El valor de un descubrimiento que había hecho y que transformaría una gran industria —Al hablar de este descubrimiento —La señorita Digby no entró en detalles —Ya que todo el asunto estaba mucho más allá de su comprensión —Pero al declarar su valor —Reconoció abiertamente que estaba en la línea del trabajo del señor Cornell —Y que involucraba cálculos y una fórmula que, si se revelaba prematuramente —Invalidaría el contrato que el señor Spielhagen esperaba hacer —Y así destruiría sus esperanzas actuales —De esta fórmula solo existían dos copias —Una estaba guardada en una caja de seguridad en un depósito de Boston —La otra la había traído consigo a la casa —Y era esta última la que ahora faltaba —Habiéndose sustraído durante la velada de un manuscrito de dieciséis o más hojas —En circunstancias que ahora trataría de relatar —El señor Van Broklen, su anfitrión —Tenía en su melancólica vida solo un interés que podía ser absorbente —Este era por los explosivos —Como consecuencia, gran parte de la conversación en la mesa había sido sobre el descubrimiento del señor Spielhagen y los posibles cambios que podría introducir en esta industria en particular —Dado que estos, desarrollados a partir de una fórmula mantenida en secreto para el comercio —No podían dejar de afectar en gran medida los intereses del señor Cornell —Se encontró escuchando atentamente cuando el señor Van Broklen, con una disculpa por su intromisión —Se atrevió a comentar que si el señor Spielhagen había hecho un valioso descubrimiento en este ámbito —Él también lo había hecho y uno que había corroborado con muchos experimentos —No era un descubrimiento comercializable, como el del señor Spielhagen —Pero en su trabajo sobre él mismo y en las pruebas a las que lo había llevado —Había descubierto ciertos casos que gustosamente mencionaría —Que exigían un procedimiento excepcional para tener éxito —Si el método del señor Spielhagen no permitía estas excepciones —Ni proporcionaba disposiciones adecuadas para ellas —Entonces el método del señor Spielhagen fallaría más veces de las que tendría éxito —¿Permitía y proporcionaba esto? —Le aliviaría mucho saber que sí —La respuesta llegó rápidamente —Sí, lo hacía —Pero más tarde y después de algunas conversaciones adicionales —La confianza del señor Spielhagen pareció disminuir —Y antes de que dejara la mesa —Declaró abiertamente su intención de revisar su manuscrito esa misma noche —Para asegurarse de que la fórmula contenida en él —Cubría debidamente todas las excepciones mencionadas por el señor Van Brocklin —Si el semblante del señor Cornell mostró algún cambio en este momento —Ella por lo menos no lo notó —Pero la amargura con la que él comentó sobre la buena fortuna del otro —En haber descubierto esta fórmula de cuyo éxito completo no dudaba —Fue evidente para todos —Y naturalmente dio importancia a las circunstancias —Que poco después lo asociaron con la desaparición de la misma —Las damas —había otras dos además de ella —se retiraron todas juntas a la sala de música —Y los caballeros se dirigieron a la biblioteca para fumar —Aquí la conversación liberada del único tema que la había absorbido hasta ahora —continuaba animadamente —Cuando el señor Spielhagen con un gesto nervioso miró impulsivamente a su alrededor y dijo —No puedo descansar hasta que repase mi tesis nuevamente —Dónde puedo encontrar un lugar tranquilo —No tardaré mucho —Leo muy rápidamente —Era responsabilidad del señor Van Brooklyn responder —Pero al no recibir palabra alguna de él —Todas las miradas se dirigieron hacia él —Sólo para encontrarlo sumido en uno de esos estados de abstracción —Tan conocidos por sus amigos —Y del cual nadie que tenga en su corazón la paz mental de este hombre extraño se atreve a sacarlo —¿Qué se iba a hacer? —Estos estados de ánimo de su singular anfitrión a veces duraban media hora —Y el señor Spielhagen no parecía ser un hombre paciente —De hecho pronto dio prueba de la gran inquietud que lo afectaba al notar una puerta entreabierta al otro lado de la habitación —Y comentó a los presentes —Un refugio y está iluminado —¿Ven alguna objeción a que me encierre allí por unos minutos? Nadie se atrevió a responder Él se levantó y dando un leve empujón a la puerta reveló una pequeña habitación exquisitamente panelada y brillantemente iluminada pero sin un solo artículo mobiliario, ni siquiera una silla —El lugar perfecto —dijo el señor Spielhagen y levantando una silla ligera con asiento de caña de entre las muchas que había alrededor la llevó dentro y cerró la puerta tras él Pasaron varios minutos durante los cuales el hombre que había servido en la mesa entró con una bandeja en la que había varios vasos pequeños que contenían evidentemente algún licor selecto Al ver que su amo estaba inmerso en uno de sus extraños estados de ánimo dejó la bandeja y señalando uno de los vasos dijo —Eso es para el señor Van Broklen Contiene su habitual polvo calmante Y luego de alentar a los caballeros a servir se salió silenciosamente de la habitación El señor Upsham levantó el vaso más cercano y el señor Cornell parecía estar a punto de hacer lo mismo cuando de repente se adelantó y tomando uno más alejado se dirigió a la habitación en la que el señor Spielhagen se había encerrado tan deliberadamente ¿Por qué hizo todo esto? ¿Por qué, sobre todo, debería alcanzar a través de la bandeja un vaso en lugar de tomar el que tenía más cerca? No puede explicarlo más que por qué ha seguido muchos otros impulsos desafortunados Tampoco entendió el sobresalto nervioso que experimentó el señor Spielhagen en su entrada o la mirada con la que ese caballero tomó el vaso de su mano y bebió mecánicamente su contenido hasta que vio cómo su mano se extendía sobre la hoja de papel que estaba leyendo en un intento abierto de ocultar las líneas visibles entre sus dedos Entonces, de hecho, el intruso se ruborizó y se retiró con un gran embarazo completamente consciente de su indiscreción pero no muy perturbado hasta que el señor Van Broklen despertándose de repente y echando un vistazo a la bandeja colocada muy cerca de su mano comentó con cierta sorpresa Parece que Doug se ha olvidado de mí Entonces, el desafortunado señor Cornell se dio cuenta de lo que había hecho Era el vaso destinado a su anfitrión el que había tomado y llevado a la otra habitación El vaso que le habían dicho que contenía una droga ¡Qué locura había cometido y cuán insípido sería cualquier esfuerzo por excusarse! Sin intentar ninguno, se levantó y con una mirada apresurada al señor Opshagen que se ruborizó en simpatía por su angustia cruzó hacia la puerta que había cerrado recientemente sobre el señor Spilhagen Pero sintiendo que le tocaban el hombro cuando su mano apretaba el pomo se volvió para encontrarse con la mirada del señor Van Broklen fija en él con una expresión que lo desconcertó por completo ¿A dónde vas? preguntó ese caballero El tono inquisitivo, la mirada severa, expresiva al mismo tiempo de disgusto y asombro resultaban muy desconcertantes Pero el señor Cornell logró balbucear El señor Spilhagen está aquí consultando su tesis Cuando su hombre trajo el cordial fui lo suficientemente torpe como para coger su vaso y llevarlo adentro con el señor Spilhagen Él lo bebió y yo estoy ansioso por ver si le hizo algún daño Al pronunciar la última palabra sintió que la mano del señor Van Broklen se deslizaba de su hombro pero ninguna palabra acompañó a la acción ni su anfitrión hizo el menor movimiento para seguirlo dentro de la habitación Esto le causó un gran pesar más tarde ya que lo dejó por un momento fuera del alcance de todos los ojos durante el cual dice que simplemente se quedó en estado de shock al ver al señor Spilhagen todavía sentado allí manuscrito en mano pero con la cabeza caída hacia adelante y los ojos cerrados muerto, dormido o apenas sabía qué la vista lo paralizó Si esto era o no la verdad exacta y completa el señor Cornell ciertamente se veía muy diferente a sí mismo cuando volvió a la presencia del señor Van Broklen y solo se tranquilizó parcialmente cuando ese caballero protestó que no había ningún daño real en el medicamento y que el señor Spilhagen estaría bien si se le dejaba despertar naturalmente y sin ningún sobresalto Sin embargo, como su postura actual era muy incómoda decidieron llevarlo de vuelta y colocarlo en el diván de la biblioteca Pero antes de hacer esto el señor Upjohn retiró de su mano lánguida el precioso manuscrito y llevándolo a la habitación más grande lo colocó en una mesa remota donde permaneció sin ser molestado hasta que el señor Spilhagen despertándose de repente Al cabo de unos 15 minutos echó de menos las hojas de su mano y saltando en pie cruzó la habitación para recuperarlas Su rostro al levantarlas y revisarlas rápidamente con una ansiedad creciente les dijo lo que tenían que esperar La página que contenía la fórmula había desaparecido Violet vio ahora su problema Capítulo 2 No había dudas sobre la pérdida que mencioné Todos pudieron ver que la página 13 no estaba allí En vano se manipularon nuevamente todas las hojas La que tenía ese número no se encontraba La página 14 se veía en la parte superior de la pila y la página 12 la completaba en la parte inferior pero no había ninguna página 13 en el medio ni en ningún otro lugar ¿De dónde se había fumado y a través de quién había ocurrido esta desventura? Nadie podía decirlo o al menos nadie hizo ningún intento por hacerlo aunque todos empezaron a buscarla ¿Pero dónde buscar? La pequeña habitación contigua no ofrecía instalaciones para ocultar un extremo de cigarro y mucho menos un cuadrado de papel blanco brillante Paredes desnudas, suelo desnudo y una silla única como mobiliario era todo lo que se veía en esa dirección Tampoco se podía pensar que la habitación en la que se encontraban entonces la tuviera a menos que estuviera en la persona de algunos de ellos ¿Podía ser esta la explicación del misterio? Ningún hombre expresó sus dudas pero el señor Cornell posiblemente intuyendo el sentimiento general se acercó al señor Van Brocklein y con una voz tranquila pero con las mejillas ardiendo intensamente dijo de manera que todos los presentes pudieran escuchar Exijo ser registrado de inmediato y de manera exhaustiva Un momento de silencio luego el grito común Todos seremos registrados ¿Está el señor Spielhagen seguro de que la página perdida estaba con las demás cuando se sentó en la habitación contigua a leer su tesis? Preguntó su preocupado anfitrión Muy seguro Fue la enfática respuesta De hecho estaba repasando la fórmula misma cuando me quedé dormido ¿Está seguro para afirmar eso? Estoy seguro como para jurarlo El señor Cornell repitió su solicitud Exijo que me registren a fondo Debo ser absuelto e inmediatamente de cualquier sospecha afirmó gravemente ¿O cómo puedo casarme con la señorita Digny mañana? Después de eso no hubo más vacilación Todos se sometieron al tormento sugerido incluso el señor Spielhagen Pero este esfuerzo fue tan infructuoso como los demás La página perdida no se encontró ¿Qué debían pensar? ¿Qué debían hacer? Parecía que no quedaba nada por hacer y sin embargo se debía realizar algún intento adicional para recuperar esta fórmula importante El matrimonio del señor Cornell y el éxito comercial del señor Spielhagen dependían de que estuviera en manos de este último antes de las seis de la mañana cuando estaba comprometido a entregarse a un fabricante que serparía hacia Europa en un vapor temprano Cinco horas ¿Tenía el señor Van Brockle en alguna sugerencia que ofrecer? No Estaba tan desconcertado como los demás Simultáneamente las miradas se cruzaron La perplejidad estaba en cada rostro Llamemos a las señoras Sugirió uno Se hizo Y por muy grande que hubiera sido la tensión antes fue aún mayor cuando la señorita Digby apareció en escena Pero no era una mujer que pudiera ser desequilibrada por una crisis de esta importancia Cuando se le presentó el dilema y comprendió completamente la situación Miró primero al señor Cornell y luego al señor Spielhagen y dijo tranquilamente Solo hay una explicación posible para este asunto El señor Spielhagen me disculpará pero evidentemente se equivoca al pensar que vio la página perdida entre las demás La condición en la que quedó por la droga no habitual que había bebido lo hizo propenso a alucinaciones No tengo la menor duda de que él creía que estaba buscando la fórmula en el momento en que se quedó dormido Confío plenamente en la sinceridad del caballero Pero lo mismo puedo decir de la sinceridad del señor Cornell añadió con una sonrisa Una exclamación del señor Van Brocklin y un murmullo apagado de todos excepto del señor Spielhagen testificaron el efecto de esta sugerencia y no se puede decir cuál podría haber sido el resultado si el señor Cornell no hubiera metido apresuradamente esta protesta extraordinaria y totalmente inesperada La señorita Digby tiene mi gratitud dijo él por una confianza que espero demostrar que merezco pero debo decir esto por el señor Spielhagen él tenía razón al afirmar que estaba repasando su fórmula cuando entré en su presencia con el vaso de licor Si ustedes no estaban en posición de ver la forma apresurada con la que su mano se extendió instintivamente sobre la página que estaba leyendo yo sí y si eso no les parece concluyente entonces me siento obligado a declarar que siguiendo inconscientemente este movimiento suyo vi claramente el número escrito en la parte superior de la página y ese número era el 13 una fuerte exclamación esta vez del propio Spielhagen anunció su gratitud y cambió de actitud hacia el hablante donde sea que haya ido esa maldita página protestó avanzando hacia Cornell con la mano extendida no tienes nada que ver con su desaparición instantáneamente toda restricción desapareció y cada rostro adoptó una expresión aliviada pero el problema seguía sin resolverse de repente esas mismas palabras salieron de los labios de alguien y al decirlas el señor Option recordó como en una crisis extraordinaria de su propia vida había sido ayudado y se había resuelto un problema igualmente difícil por una pequeña dama secretamente vinculada a una agencia de detectives privados si tan solo pudiera encontrarse y apresurarse aquí antes de la mañana todo podría estar bien haría el esfuerzo a veces estos planes descabellados funcionan llamó por teléfono a la oficina y ¿hay algo más que a la señorita Strange le gustaría saber? Capítulo 3 La señorita Strange así apelada preguntó dónde estaban los caballeros ahora le dijeron que todavía estaban todos juntos en la biblioteca las damas habían sido enviadas a casa entonces vamos con ellos dijo Violet ocultando bajo una sonrisa su gran temor de que ahí había un asunto que podría fácilmente significar para ella esa triste palabra fracaso tan grande era ese miedo que en circunstancias normales no habría tenido pensamientos para nada más en el corto intervalo entre la presentación del problema y su pronta entrada entre las personas involucradas pero las circunstancias de este caso estaban tan lejos de ser ordinarias o mejor dicho pongámoslo de esta manera el entorno del caso era tan extraordinario que apenas pensó en el problema ante ella dada su gran fascinación por la casa a cuyos recovecos la estaban guiando tan cuidadosamente tanto que fue trágico y desgarrador había ocurrido aquí el nombre Van Broklin la historia Van Broklin sobre todo la tradición Van Broklin que hacía que la casa fuera única en los anales del país de lo cual hablaré más adelante todo eso hacía un llamado a su imaginación y centraba sus pensamientos en lo que veía a su alrededor había una puerta que ningún hombre había abierto jamás que no se había abierto desde los tiempos de la revolución la vería la reconocería si la viera y también el propio señor Van Broklin solo conocerlo bajo cualquier condición y en cualquier lugar era un acontecimiento pero conocerlo aquí bajo el velo de su propio misterio no es de extrañar que no tuviera palabras para sus compañeros o que sus pensamientos se aferraran a esta anticipación con asombro y casi temerosa alegría su historia era conocida soltero y misántropo vivía absolutamente solo excepto por un gran séquito de sirvientes todos hombres y ancianos nunca visitaba aunque de vez en cuando como en esta ocasión entretenía a ciertas personas bajo su techo declinaba toda invitación para sí evitando incluso con igual rigidez todos los entretenimientos nocturnos de cualquier tipo que lo retuvieran en la ciudad después de las 10 de la noche quizá esto era para asegurarse de no romper su regla de vida de nunca dormir fuera de su propia cama aunque era un hombre bien pasado los 50 según su propia afirmación no había pasado más de dos noches fuera de su propia cama desde su regreso de Europa en su juventud y esa fueron obedeciendo a una citación judicial que los llevó a Boston esta era su principal excentricidad pero tenía otra que es evidente a partir de lo que ya se ha dicho evitaba a las mujeres si se encontraba con ellas durante sus breves visitas a la ciudad era invariablemente cortés y a veces amigable pero nunca las buscaba ni el chisme contrario a su hábito habitual había vinculado alguna vez su nombre con el de una mujer a pesar de ello era un hombre de más que una atracción ordinaria sus rasgos eran finos y su figura impresionante podría haber sido el centro de todas las miradas si hubiera elegido entrar en salones aborrotados o incluso frecuentar reuniones públicas pero al haber dado la espalda a todo ese tipo de cosas en su juventud le resultó imposible cambiar sus hábitos con el paso de los años ni se esperaba que lo hiciera la posición que había tomado era respetada Leonard Van Broklen ya no era objeto de críticas ¿había alguna explicación para esta vida extrañamente centrada en sí misma? los que lo conocían mejor parecían pensar que sí en primer lugar provenía de una familia desafortunada acontecimientos de naturaleza inusual y trágica habían marcado a la familia de ambos padres ni siquiera sus propios padres estuvieron exentos de esta aparente fatalidad antagónicos en gustos y temperamento llevaron una existencia infeliz en el antiguo hogar hasta que ambas naturalezas se revelaron y se produjo una separación que no solo desunió sus vidas sino que los envió a lados opuestos del globo sin regresar nunca más al menos esa fue la inferencia que se hizo de las circunstancias peculiares que rodearon el evento en la mañana de un día inolvidable John Van Broklen el abuelo del representante actual de la familia encontró la siguiente nota de su hijo en la mesa de la biblioteca padre la vida en esta casa o en cualquier casa con ella ya no es soportable uno de nosotros debe irse la madre no debería separarse de su hijo por lo tanto soy yo a quien nunca volverá a saber olvídame pero sé considerado con ella y el niño William seis horas después se encontró otra nota esta vez de la esposa padre atado a un cadáver en descomposición ¿qué se hace? cortarse el brazo si es necesario para librarse del contacto como todo amor entre tu hijo y yo está muerto ya no puedo vivir dentro del sonido de su voz como esta es su casa él es el que debe quedarse en ella que nuestro hijo coseche el beneficio de la pérdida de su madre y el afecto de su padre Roda ambos se habían ido y se habían ido para siempre simultáneos en su partida cada uno guardó su propio silencio y no enviaron palabra alguna si uno fue hacia el este y el otro hacia el oeste pueden haberse encontrado en el otro lado del globo pero nunca más en el lugar que albergaba a su hijo para él y para su abuelo habían desaparecido de la vista en el gran mar de la humanidad dejándolos varados en una costa aislada y melancólica el abuelo se endureció ante la doble pérdida por el bien del niño pero el niño de once años sucumbió pocos de los grandes sufridores del mundo de cualquier edad o condición han llorado como este niño lloró o han mostrado los efectos de su dolor tan profundamente o durante tanto tiempo no fue hasta que alcanzó la mayoría de edad que la línea tallada en un solo día en su frente de bebé perdió parte de su intensidad y hay quienes afirman que incluso más tarde que eso la quietud de la medianoche en la casa se veía perturbada de vez en cuando por su grito apagado de madre, madre enviando a los sirvientes fuera de la casa y sumando un horror más a los muchos que rodeaban esta mansión maldita de este grito Violet había oído hablar y fue eso y la puerta pero ya les he contado sobre la puerta que ella seguía buscando cuando sus dos compañeros de repente se detuvieron y se encontró en el umbral de la biblioteca a plena vista del señor Van Brocklin y sus dos invitados de figura pequeña como la de un hada con un aire de modesta reserva más acorde con su juventud y su delicada y encantadora belleza que con su misión su apariencia causó una sorpresa que ninguno de los caballeros pudo disimular esta era la astuta detective con un genio para los problemas sociales y casos extraños y elusivos esta favorita de la sala de baile en satén y perlas el señor Spielhagen miró al señor Cornell y el señor Cornell al señor Spielhagen y ambos al señor con una desconfianza muy evidente en cuanto a Violet solo tenía ojos para el señor Van Brocklin que se encontraba frente a ella con una sorpresa igual a la de los demás pero con más contención en su expresión no quedó decepcionada con él había esperado ver a un hombre reservado casi al punto de la austeridad y encontró que su primera mirada era aún más impresionante de lo que su mente había imaginado tanto es así que su resolución vaciló y dio un paso atrás rápidamente al ver esto él sonrió y su corazón y esperanza se calentaron nuevamente que él pudiera sonreír y sonreír con absoluta dulzura fue su gran consuelo cuando más tarde pero los estoy introduciendo demasiado apresuradamente en la catástrofe hay mucho que contar primero salto por alto las formalidades previas y paso directamente al momento en que Violet después de escuchar la repetición de todos los hechos se encontró con los ojos bajos ante estos caballeros quejándose con cierta alarma para sí misma esperan que les diga ahora y sin más búsqueda o parloteo dónde está esa página perdida tendré que frustrar esta expectativa sin perder su confianza pero cómo reuniendo su valor y encontrándose con cada ojo inquisitivo con cada mirada que parecía llevar un mensaje diferente a cada uno comentó muy tranquilamente esto no es algo para adivinar necesito tiempo y debo profundizar un poco más en los hechos que me acaban de dar presumo que la mesa que veo allí es aquella en la que señor Uppchon colocó el manuscrito durante la inconsciencia del señor Spirhagen todos asintieron está quiero decir la mesa en la misma condición en la que estaba entonces nada ha sido tomado de ella excepto el manuscrito nada entonces la página perdida no está aquí sonrió señalando la parte superior de la mesa una pausa durante la cual permaneció con la mirada fija en el suelo ante ella estaba pensando intensamente de repente tomó una decisión dirigiéndose al señor Uppchon le preguntó si estaba completamente seguro de que al tomar el manuscrito de la mano del señor Spirhagen no había desordenado ni dejado caer ninguna de sus páginas la respuesta fue inequívoca entonces declaró con tranquilidad y una firme mirada a cada uno de los presentes como la decimotercera página no se encontró entre las demás cuando fueron retiradas de esta mesa ni a las personas del señor Cornell ni del señor Spirhagen todavía está en esa habitación interior imposible vino de todos los labios cada uno en un tono diferente esa habitación está absolutamente vacía ¿puedo echarle un vistazo a su vacío? preguntó con una mirada ingenua al señor Van Broeklym no hay absolutamente nada en la habitación excepto la silla en la que se sentó el señor Spirhagen objetó ese caballero con un aire notable de reluctancia aún así no puedo echarle un vistazo persistió ella con esa sonrisa cautivadora que reservaba para grandes ocasiones el señor Van Broeklym asintió con la cabeza no podía rechazar una solicitud tan insistente pero su paso era lento y su manera cercana a la descortesía mientras guiaba el camino hacia la puerta de la habitación contigua y la abría justo lo que le habían dicho que esperara paredes y suelos desnudos y una silla vacía sin embargo no se retiró instantáneamente sino que se quedó contemplando en silencio el revestimiento panelado que la rodeaba como si sospechara que contenía algún escondite secreto no aparente a simple vista el señor Van Broeklym notando esto se apresuró a decir las paredes son sólidas señorita Strange no contienen armarios ocultos y esa puerta preguntó señalando una parte del revestimiento que era exactamente igual al resto pero solo el ojo más experimentado podía detectar la línea de color más profundo que marcaba una abertura por un instante el señor Van Broeklym se quedó rígido luego la palidez inmutable que era una de sus principales características se dio a un rubor profundo mientras explicaba había una puerta allí una vez pero ha sido cerrada permanentemente con cemento se obligó a agregar su semblante perdiendo su color evanescente hasta brillar de nuevo de manera espantosa en la luz intensa con dificultad Violet conservó su muestra de compostura la puerta murmuró para sí misma la he encontrado la gran puerta histórica pero su tono era ligero mientras se atrevía a decir entonces ya no puede ser abierta ni por su mano ni por ninguna otra no podría abrirse ni con un hacha Violet suspiró en medio de su triunfo su curiosidad había sido satisfecha pero el problema que le habían encomendado resolver parecía inexplicable pero no era alguien que se rindiera fácilmente al desaliento marcando la decepción que se acercaba al desdén en cada mirada excepto en la del señor opción se enderezó no tenía mucho que enderezar e hizo esta propuesta final una hoja de papel señaló del tamaño de esta no puede desaparecer mágicamente o disolverse en el aire existe está aquí y todo lo que necesitamos es alguna idea afortunada para encontrarla reconozco que esa idea afortunada aún no ha llegado a mí pero a veces la obtengo de una manera que les puede parecer muy extraña olvidándome de mí misma trato de asumir la individualidad de la persona que ha trabajado en el misterio si puedo pensar con sus pensamientos posiblemente pueda seguirlo en sus acciones en este caso me gustaría pretender por unos momentos que soy el señor Spielhagen con qué sonrisa deliciosa dijo esto me gustaría tener su tesis en mi mano y ser interrumpida en mi lectura por el señor Cornell ofreciéndome su vaso de licor luego me gustaría sentir y deslizarme mentalmente hacia el sueño profundo posiblemente en ese sueño pueda venir el sueño que aclare toda la situación me complacerá hasta ese punto una concesión ridícula pero finalmente fue aceptada la farsa se llevó a cabo y la dejaron como ella les había pedido sola con sus sueños en la habitación pequeña de repente la oyeron gritar y en otro momento apareció ante ellos la imagen de la emoción esta es la silla exactamente como estaba cuando el señor Spielhagen la ocupaba preguntó no dijo el señor Option miraba en la otra dirección se echó hacia atrás y giró la silla con su mano libre así el señor Option y al señor Spielhagen asintieron al igual que los demás cuando los miró con un gesto de satisfacción mal disimulada llamó su atención hacia ella luego exclamó ansiosamente caballeros miren aquí sentándose permitió que todo su cuerpo se relajara hasta presentar la imagen de alguien calmadamente dormido entonces mientras seguían mirándola con ojos fascinados sin saber qué esperar vieron algo blanco escapar de su regazo y deslizarse por el suelo hasta tocar y detenerse en el revestimiento de madera era la página superior del manuscrito que sostenía y a medida que alguna idea de la verdad llegaba a sus mentes asombradas ella saltó impetuosamente a sus pies y señalando la hoja caída exclamó ¿entienden ahora? miren dónde yace y luego miren aquí había saltado hacia la pared y ahora estaba de rodillas señalando hacia la parte inferior del revestimiento a sólo unos centímetros a la izquierda de la página caída una grieta exclamó bajo lo que alguna vez fue la puerta es muy delgada apenas perceptible a simple vista pero vean aquí puso su dedo en la hoja caída y empujándola cuidadosamente contra el borde inferior del revestimiento la mitad de ella desapareció de inmediato podría deslizar todo fácilmente les aseguró retirando la hoja y levantándose triunfalmente ahora saben dónde yace la página perdida señor Spielhagen todo lo que queda es que el señor Van Blokklin la obtenga para usted capítulo 4 los gritos de asombro y alivio mezclados que recibieron esta simple elucidación del misterio se vieron interrumpidos por un grito cuidadosamente sofocado casi ininteligible provenía del hombre al que así se dirigían quien inadvertido por otros se había sobresaltado ante su primera palabra y gradualmente a medida que seguían las acciones se retiró hasta que ahora estaba solo y en una actitud casi desafiante detrás de la gran mesa en el centro de la biblioteca lamento comenzó con brusquedad que gradualmente se suavizó en una urbanidad forzada al ver que todos los ojos estaban fijos en él con asombro que las circunstancias me impidan ayudarles en este desafortunado asunto si el papel ya hace donde dices y no veo otra explicación de su pérdida temo que tendrá que quedarse allí al menos esta noche el cemento en el que esa puerta está incrustada es tan grueso como cualquier pared se necesitarían hombres con picos posiblemente con dinamita para hacer una brecha lo suficientemente ancha como para que alguien alcance dentro y estamos lejos de tal ayuda en medio de la consternación causada por estas palabras el reloj de la repisa detrás de su espalda dio la hora fueron solo dos golpes pero eso significaba dos horas después de la medianoche y tuvo el efecto de un toque fúnebre en los corazones de los más interesados pero se espera que entregue esa fórmula en manos de nuestro gerente antes de las seis de la mañana el barco zarpa a las y cuarto no puedes reproducir una copia de memoria preguntó alguien y colocarla en su lugar correcto entre las páginas que tienes allí el papel no sería el mismo eso llevaría a preguntas y la verdad saldría a la luz dado que el valor principal del proceso contenido en esta fórmula radica en su secreto ninguna explicación que pudiera dar me liberaría de las sospechas que el reconocimiento de la existencia de una tercera copia por muy bien oculta que esté conllevaría perdería mi gran oportunidad el estado mental del señor Cornell se puede imaginar en un acceso de mezcla de pesar y desesperación lanzó una mirada a Violet quien con un gesto de comprensión dejó la pequeña habitación en la que Aúl se encontraba y se acercó al señor Van Brocklin alzando la cabeza porque él era muy alto e instintivamente elevándose sobre los dedos de los pies para llegar a su oído preguntó en un susurro cauteloso no hay otra forma de llegar a ese lugar después reconoció que por un momento su corazón se detuvo de miedo dado que en su rostro se produjo un cambio aunque dice que no movió un músculo luego justo cuando esperaba de él alguna palabra áspera o prohibitoria él se apartó bruscamente de ella y cruzando hacia una ventana a su lado levantó la cortina y miró afuera cuando regresó era su yo habitual hasta donde ella podía ver hay una manera ahora le confió en un tono tan bajo como el suyo pero solo puede ser tomada por un niño no por mí preguntó ella sonriendo ante sus propias proporciones infantiles por un instante pareció sorprendido luego vio que su mano y sus labios comenzaban a temblar de alguna manera ella no sabía por qué empezó a compadecerlo y se preguntó a sí misma al sentir más que ver la lucha de su mente que aquí había un problema que una vez entendido en pequeñecería en gran medida el de los dos hombres en la habitación detrás de ellos soy discreta declaró en un susurro he oído la historia de esta puerta cómo iba en contra de la tradición de la familia tenerla abierta debe haber habido alguna razón muy terrible pero las antiguas supersticiones no me afectan y si me permites tomar la vía que mencionas seguiré exactamente tus órdenes y no me preocuparé por nada más que la recuperación de este papel que debe estar solo un poco adentro de esa puerta tapiada era su mirada de reproche por su atrevimiento o simplemente la expresión contenida de una mente perturbada probablemente lo último porque mientras lo observaba en busca de alguna comprensión de su estado de ánimo él extendió la mano y tocó uno de los pliegues de satén que cruzaban su hombro esto lo ensuciarías irreparablemente dijo él hay material en las tiendas para otro sonrió ella lentamente su toque se profundizó en presión observándolo vio que la costra de algún viejo miedo o superstición dominante se derretía ante sus ojos y estaba completamente preparada cuando él comentó con lo que para él era un aire ligero compraré el material si te atreves a enfrentar la oscuridad y las intrincadas vueltas de nuestro viejo sótano no puedo darte luz tendrás que guiarte según mis indicaciones estoy lista para atreverme a cualquier cosa la dejó abruptamente advertiré a la señorita Digby llamó de vuelta ella irá contigo hasta el sótano capítulo 5 Violet en su breve carrera como investigadora de misterios había estado en muchas situaciones que requerían más que nervios y valentía femenina pero nunca o al menos eso le pareció en ese momento había experimentado una mayor depresión de espíritu que cuando estaba con la señorita Digby frente a una pequeña puerta en el extremo del sótano y entendió que aquí estaba su camino un camino que una vez ingresado debía tomar sola primero era una puerta tan pequeña ningún niño mayor de 11 años podría posiblemente pasar por ella pero ya tenía el tamaño de una niña de 11 años y posiblemente pudiera manejar esa dificultad en segundo lugar siempre hay algunas posibilidades imprevistas en cada situación y aunque ella había escuchado cuidadosamente las indicaciones del señor Van Brooklyn y estaba segura de que las conocía de memoria deseaba haber besado a su padre más tiernamente al dejarlo esa noche para ir al baile y no haber hecho bucheros tan desobedientes ante alguna crítica severa que él le había hecho significaba esto miedo despreciaba el sentimiento si así era en tercer lugar odiaba la oscuridad lo sabía cuando se ofreció para esta tarea pero estaba en una habitación brillante en ese momento y sólo imaginaba lo que ahora debía enfrentar como realidad pero sólo un mechero se había encendido en el sótano y estaba cerca de la entrada el señor Van Brooklyn parecía no necesitar luz ni siquiera para desbloquear la pequeña puerta que Violet estaba segura de que estaba protegida por más de una cerradura sombra y una subida solitaria entre paredes desconocidas con sólo un rayo de luz como meta y la presión aferrada de la mano de Florence Digby en la suya para consuelo seguramente la perspectiva era una prueba para la valentía de su joven corazón pero había prometido y cumpliría así que con una sonrisa valiente se inclinó hacia la pequeña puerta y en un momento había comenzado su viaje porque un viaje puede parecer la distancia más corta cuando cada pulgada significa un latido del corazón y uno envejece al recorrer un pie al principio el camino era fácil sólo tenía que gatear por una ligera pendiente con la reconfortante conciencia de que dos personas estaban al alcance de su voz casi al alcance de su latido pero de repente llegó a una curva más allá de la cual sus dedos no alcanzaban ninguna pared a su izquierda luego vino un escalón en el que tropezó y más adelante una pequeña escalera cada peldaño de la cual le habían indicado que lo probara antes de aventurarse a subirlo por si la descomposición de innumerables años hubiera debilitado demasiado la madera uno dos tres cuatro cinco escalones luego un rellano con un espacio abierto más allá la mitad de su viaje estaba hecho aquí sintió que podía tomarse un minuto para respirar naturalmente si el aire sin cambios en años le permitía hacerlo además aquí se le había ordenado hacer una cierta cosa y hacerla según las instrucciones le habían dado tres fósforos y una pequeña vela nocturna privada de toda luz hasta ahora era en este punto donde debía encender su vela y colocarla en el suelo para que al regresar no perdiera la escalera y se cayera había prometido hacer esto y estaba feliz de ver como una chispa de luz centelleaba en la insondable oscuridad ahora se encontraba en una gran sala cerrada al mundo durante mucho tiempo donde una vez los oficiales de las guerras coloniales habían festejado y se había celebrado más de un consejo una habitación que también había presenciado más de un acontecimiento trágico como proclamaba su aislamiento casi sin igual tanto el señor Van Brockley le había contado pero se le advirtió que tuviera cuidado al atravesarla y que bajo ningún pretexto se apartara del muro de la derecha hasta llegar a una enorme repisa pasada esta repisa y doblada una esquina aguda debería haber en algún lugar de los espacios oscuros ante ella un rayo de luz brillante que se filtraba a través de la grieta en la parte inferior de la puerta tapeada el papel debería estar en algún lugar cerca de este rayo todo era simple todo fácil de lograr si sólo ese rayo de luz fuera todo lo que era probable que viera o pensara si el horror que le apretaba la garganta no tomara forma si las cosas se mantuvieran envueltas en una oscuridad impenetrable y no se impusieran en sugerencias sombrías a su mente excitada pero la oscuridad del pasillo por el que acababa de atravesar no se encontraba allí ya sea el efecto de la pequeña llama parpadeante en la parte superior de la escalera detrás de ella o algún cambio de sus propios poderes de visión seguramente había una diferencia en su perspectiva actual las formas altas se hacían visibles el aire ya no estaba en blanco podía ver luego de repente vio por qué en la pared arriba a su derecha había una ventana era pequeña y casi invisible cubierta en el exterior con enredaderas y en el interior con telarañas de un siglo pero algunos destellos de la luz de la noche estrellada se filtraban convirtiendo en fantasmas cosas ordinarias que invisibles eran lo suficientemente horribles y medio vistos le oprimían el corazón de terror no puedo soportarlo susurró para sí misma incluso mientras avanzaba con la mano en la pared cerraré los ojos fue su próximo pensamiento haré mi propia oscuridad y con un forzado espasmo de cerrar los párpados continuó avanzando pasando la repisa donde chocó contra algo que cayó con un estrépito terrible este sonido seguido como estaba por voces ahogadas del grupo emocionado esperando el resultado de su experimento detrás de la impenetrable pared que debería estar cerca ahora si había seguido correctamente sus instrucciones la liberó instantáneamente de sus fantasías y abriendo los ojos de nuevo echó una mirada adelante y para su deleite vio a pocos pasos de distancia el delgado rayo de luz brillante que marcaba el final de su viaje le llevó solo un momento más encontrar la página perdida y recogiéndola apresuradamente del polvoriento suelo se volvió rápidamente y comenzó a regresar alegremente por donde había venido entonces ¿por qué fue que en el transcurso de unos pocos minutos más su voz de repente se convirtió en un grito salvaje sobrenatural que resonando de terror rompió los límites de esa sala tipo mazmorra y se hundió como una flecha barbada en los pechos de aquellos que esperaban el resultado de su aventura dudosa en ambos extremos de este temido callejón sin salida ¿qué había pasado? si hubieran pensado en mirar afuera habrían visto que la luna contenida por una nube que ocupaba la mitad del cielo había estallado repentinamente y enviaba largas barras de luz reveladora a cada ventana sin cortinas capítulo 6 Florence Digby en su corta y resguardada vida posiblemente nunca había experimentado una emoción muy intensa o profunda pero tocó el fondo del terror extremo en ese momento con los oídos aún resonando con el agudo grito de Violet se volvió para mirar al señor Van Brocklin y contempló la instantánea ruina que había causado en este hombre aparentemente fuerte no mostraría un rostro más espantoso hasta que yaciera en su ataúd y temblando ella misma casi al punto de caerse lo agarró del brazo y trató de leer en su rostro qué había sucedido estaba segura de que algo desastroso había ocurrido algo que él temía y para lo que estaba parcialmente preparado pero que al suceder lo había aplastado era una trampa en la que la pobre señorita había caído si es así pero él está hablando murmurando palabras bajas para sí mismo alguna de ellas ella puede escuchar se está reprochando a sí mismo repitiendo una y otra vez que nunca debería haber tomado tal riesgo que debería haber recordado su juventud la debilidad de los nervios de una joven había estado loco y ahora y ahora con la repetición de esta palabra cesó el murmullo todas sus energías estaban ahora absorbidas en escuchar en la pequeña puerta que lo separaba de lo que estaba angustiosamente deseando saber una puerta imposible de atravesar imposible de agrandar una barrera para toda ayuda una abertura por donde el sonido podía pasar pero nada más excepto su propio cuerpo pequeño ahora tendido ¿dónde? está herida balbuceó Florence inclinándose ella misma para escuchar ¿puedes oír algo? por un instante no respondió cada facultad estaba absorbida en un solo sentido luego lentamente y jadeando comenzó a murmurar creo que oigo algo su paso no, no no hay paso todo está tan tranquilo como la muerte no hay sonido no hay aliento se desmayó oh Dios oh Dios ¿por qué esta calamidad encima de todo? se puso de pie al pronunciar esta invocación pero al momento siguiente estaba de rodillas nuevamente escuchando escuchando nunca fue el silencio más profundo estaban escuchando murmullos desde la tumba Florence comenzó a sentir el horror completo de todo y se balanceaba sin ayuda cuando el señor Van Brockley levantó impulsivamente la mano en un amonestador silencio y a través de la confusión de sus facultades comenzó a hacerse oír un pequeño sonido lejano que crecía más fuerte mientras esperaba luego disminuía nuevamente luego cesaba por completo solo para renovarse una vez más hasta que se resolvía en un paso que se acercaba titubeante en su curso pero cada vez más cerca está salvo no está herida brotó de los labios de Florence en un alivio inefable y esperando que el señor Van Brockley mostrara una alegría igual se volvió hacia él con el alegre grito ahora si ha tenido la suerte de encontrar esa página perdida todos seremos recompensados por nuestro susto un movimiento de su parte un cambio de posición que finalmente lo puso de pie pero no dio ninguna otra prueba de haberla escuchado ni su semblante reflejaba el alivio de Florence es como si temiera en lugar de esperar su regreso fue el comentario interno de Florence mientras lo observaba retroceder involuntariamente con cada nuevo indicio del avance de Violet sin embargo porque esto parecía tan poco natural ella persistió en sus esfuerzos por aligerar la situación y cuando él no hizo ningún intento de animar el acercamiento de Violet ella misma se inclinó y le dio la bienvenida con alegría lo que debe haber sonado dulcemente en los oídos de la pobre detective Violet era una triste visión cuando ayudada por Florence finalmente se arrastró a la vista a través de la estrecha abertura y volvió a estar en el suelo del sótano pálida temblando y sucia con el polvo de los años presentaba una figura lo suficientemente indefensa hasta que la alegría en el rostro de Florence le devolvió parte de su espíritu y mirando hacia abajo a su mano en la que veía una hoja de papel preguntó por el señor Spielhagen tengo la fórmula dijo si lo traes se la entregaré aquí ni una palabra de su aventura ni siquiera una mirada al señor Van Brocklin parado en la penumbra tampoco fue más comunicativa cuando con la fórmula restaurada y todo arreglado con el señor Spielhagen todos se reunieron de nuevo en la biblioteca para una última palabra me asustó el silencio y la oscuridad así que grité explicó en respuesta a sus preguntas cualquiera lo habría hecho si se encontrara solo en un lugar tan mohoso agregó con un intento de ligereza que profundizó la palidez en las mejillas del señor Van Brocklin ya lo suficientemente notable como para haber sido observado por más de uno ningún fantasma rió el señor Cornell demasiado feliz por el regreso de sus esperanzas para ser plenamente consciente de los sentimientos de quienes lo rodeaban ningún susurro de labios impalpables o toques de manos espectrales nada para explicar el misterio de esa habitación cerrada durante mucho tiempo del cual incluso el señor Van Brocklin se declara ignorante de su secreto nada respondió Violet mostrando ahora sus hoyuelos con toda su fuerza si la señorita Strange tuvo tales experiencias si tiene algo que contar digno de una curiosidad tan marcada lo dirá ahora dijo el caballero al que acababan de aludir en tono tan severo y extraño que toda muestra de frivolidad se suena el acto tiene algo que contar señorita Strange muy sorprendida lo miró con ojos que se ensanchaban por un momento luego moviéndose hacia la puerta comentó con una mirada general a su alrededor el señor Van Brocklin conoce su propia casa y sin duda puede contar sus historias si lo desea soy una persona ocupada que después de terminar mi trabajo está lista para regresar a casa allí esperar el próximo problema que una indulgente fortuna pueda ofrecerme estaba cerca del umbral estaba a punto de despedirse cuando de repente sintió que dos manos caían sobre su hombro y al girarse se encontró con los ojos del señor Van Brocklin quemándose en los suyos lo viste soltó en un susurro casi inaudible de sus labios el estremecimiento que la sacudió le respondió mejor que cualquier palabra con un grito de desesperación retiró sus manos y enfrentando a los demás que estaban de pie juntos en un grupo sorprendido dijo tan pronto como pudo recuperar algo de su autocontrol debo pedir otra hora de su compañía ya no puedo guardar mi pesar para mí acaban de trazar una línea divisoria en mi vida y necesito la simpatía de alguien que conozca mi pasado o en mi autoimpuesta soledad en lo que seré vuelva señorita Strange usted por encima de todos tiene el derecho a saber capítulo 7 tendré que empezar dijo cuando todos estuvieron sentados y listos para escuchar dándoles una idea no tanto de la tradición familiar como del efecto de esta tradición en todos los que llevaban el nombre de Van Brocklin esta no es la única casa incluso en América que contiene una habitación cerrada a la intrusión en Inglaterra hay muchas pero hay esta diferencia entre la mayoría de ellas y la nuestra ningún barrote o cerradura mantenía la puerta forzadamente cerrada que nos prohibieron abrir la orden era suficiente eso y el miedo supersticioso que tal orden acompañada de una obediencia larga e incuestionable era probable que engendrara no sé más que ustedes por qué algún antepasado temprano impuso su prohibición en esta habitación pero desde mis primeros años se me hizo entender que había un cerrojo en esa casa que nunca debería levantarse que cualquier falta sería perdonada antes que eso que el honor de toda la familia se interponía en el camino de la desobediencia y que yo debía preservar ese honor hasta el día de mi muerte dirán que todo esto es fantástico y se preguntarán por qué personas cuerdas en estos tiempos modernos se someterían a una restricción tan ridícula especialmente cuando no se alegó ninguna buena razón y la misma fuente de la tradición de la que surgía fue olvidada tienen razón pero si miran profundamente en la naturaleza humana verán que los vínculos que son más firmes no son materiales que una idea hará un hombre y moldeará un carácter que ya sea en la fuente de todos los heroísmos y se busca o teme según el caso para mí poseía un poder proporcional a mi soledad no creo que haya existido un niño más solitario mis padres eran tan infelices en la compañía del otro que uno u otro de ellos casi siempre estaba ausente pero vi poco de cualquiera de ellos incluso cuando estaban en casa la tensión en su actitud mutua afectaba su comportamiento hacia mí me he preguntado más de una vez si alguno de ellos realmente sentía afecto por mí a mi padre le hablaba de ella a ella de él y nunca placenteramente esto me veo obligado a decir o no podrán entender mi historia ojalá pudiera contar otra historia ojalá tuviera recuerdos como los de otros hombres de un abrazo de padre un beso de madre pero no mi dolor ya profundo podría haberse vuelto abismal tal vez es mejor así solo que podría haber sido un niño diferente y haber forjado un destino diferente para mí mismo quién sabe como era quedé casi completamente a mis propios recursos para cualquier diversión esto me llevó a un descubrimiento que hice un día en una parte alejada del sótano detrás de algunos barriles pesados encontré una puertecita era tan baja tan exactamente ajustada a mi pequeño cuerpo que tenía el mayor deseo de entrar por ella pero no podía pasar alrededor de los barriles finalmente se me ocurrió algo teníamos un criado anciano que me quería más que a nada un día cuando me encontraba solo en el sótano saqué mi pelota y comencé a lanzarla finalmente aterrizó detrás de los barriles y corrí con un grito suplicante a Michael para que los moviera era una tarea que requería no poca fuerza y destreza pero él lo logró después de algunos esfuerzos hercúleos y los apartó y vi con deleite que mi camino se abría hacia esa misteriosa puertecita pero no me acerqué entonces algún instinto me disuadió pero cuando llegó la oportunidad de aventurarme allí solo lo hice con el espíritu más aventurero y comencé mis operaciones deslizándome detrás de los barriles y probando la manija de la puertecita giró y después de un tirón o dos la puertecita se dio con el corazón en la boca me incliné y miré adentro no podía ver nada el agujero negro y nada más esto me causó un momento de vacilación le tenía miedo a la oscuridad siempre le había tenido miedo pero la curiosidad y el espíritu de aventura triunfaron diciéndome a mí mismo que era Robinson Crusoe explorando la cueva entre arrastras solo para descubrir que no había ganado nada estaba tan oscuro dentro como parecía ser desde afuera no había diversión en esto así que retrocedí y cuando intenté el experimento nuevamente llevaba en la mano una vela y una cerilla furtiva o dos lo que vi cuando con una manita temblorosa encendí una de las cerillas habría sido decepcionante para la mayoría de los niños pero no para mí los trastos y tablones viejos que vi en rincones extraños a mí alrededor estaban llenos de posibilidades mientras que en la penumbra más allá me pareció percibir una especie de escalera que podría llevar no creo que hiciera ningún intento de responder a esa pregunta ni siquiera en mi propia mente pero cuando después de alguna vacilación y una sensación de gran osadía finalmente subí esos escalones recuerdo muy bien la sensación de encontrarme frente a una puerta estrecha cerrada sugería demasiado vívidamente la de la habitación del abuelo la puerta en el revestimiento que nunca debíamos abrir tuve mi primer ataque real de temblores aquí y al mismo tiempo fascinado y repelido por ese obstáculo tropecé y perdí mi vela que al apagarse en la caída me dejó en completa oscuridad y en un estado de ánimo muy asustado cómo iba a escapar de ellos cómo iba a llegar alguna vez a mi propia habitación de nuevo sin ser detectado y en seguridad pero estos terrores profundos como eran no eran nada comparados con el verdadero miedo que me invadió cuando finalmente enfrentado a la oscuridad y encontrando el camino de regreso a los brillantes y amplios pasillos de la casa me di cuenta de que había perdido algo además de la vela mi caja de cerillas había desaparecido no mi caja de cerillas sino la de mi abuelo que había encontrado en su mesa y llevado en esta aventura con toda la confianza de la juventud irresponsable hacer uso de ella por un tiempo confiando en que él no la echara de menos en la confusión que noté en la casa esa mañana era una cosa perderla era otra no era una caja común hecha de oro y apreciada por alguna razón especial bien conocida por él mismo a menudo lo escuché decir que algún día apreciaría su valor y estaría contento de poseerla y la había dejado en ese agujero y en cualquier momento él podría echarla de menos posiblemente pedirla el día fue un tormento mi madre estaba ausente o encerrada en su habitación mi padre no sé exactamente qué pensamientos tenía sobre él no se le veía tampoco y los sirvientes me lanzaban miradas extrañas cuando mencionaba su nombre pero no me di cuenta del golpe que acababa de caer sobre la casa con su partida definitiva y solo pensé en mi propio problema y en cómo encontraría la mirada de mi abuelo cuando llegara la hora de ponerme de rodillas para su habitual buenas noches que me hayan ahorrado este trance por primera vez esta misma noche primero me reconfortó luego aumentó mi angustia había descubierto su pérdida y estaba enfadado mañana me preguntaría por la caja y tendría que mentir porque nunca podría encontrar el valor para contarle dónde había estado un acto de tal osadía nunca lo perdonaría o eso pensé mientras yacía temblando en mi camita que su frialdad su negligencia surgieran del descubrimiento recién hecho de que mi madre así como mi padre acababa de huir de la casa para siempre era tan desconocido para mí como la calamidad matutina me habían dado mi atención habitual y me habían arropado con seguridad en la cama pero la oscuridad el silencio que se instaló en la casa tuvo una explicación muy diferente en mi mente mi pecado porque así es como lo veía en mi mente en ese momento coloreaba toda la situación y explicaba cada evento a qué hora me deslicé de mi cama al suelo frío nunca lo sabré para mí parecía estar en plena noche pero dudo que fueran más de las 10 así es como avanzan lentamente los momentos para un niño despierto había tomado una gran resolución terrible como me parecía la perspectiva asustado como estaba por la simple idea había decidido en mi pequeña mente bajar al sótano y volver a ese agujero de medianoche en busca de la caja perdida tomaría una vela y cerillas esta vez de mi propia repisa y si todos estaban dormidos como parecía por el silencio mortal de la casa podría ir y venir sin que nadie se enterara vistiéndome a oscuras encontré mis cerillas y mi vela y poniéndolas en uno de mis bolsillos abrí suavemente mi puerta y miré afuera nadie se movía todas las luces estaban apagadas excepto una solitaria en el vestíbulo inferior que esta aún ardiera no transmitía ningún significado a mi mente ¿cómo podría yo saber que la casa estaba tan silenciosa y las habitaciones tan oscuras porque todos estaban buscando alguna pista sobre la huida de mi madre si hubiera mirado al reloj pero no lo hice estaba demasiado concentrado en mi tarea demasiado lleno de la fiebre de mi empresa desesperada para que me afectara cualquier cosa que no tuviera que ver directamente con ella del terror causado por mi propia sombra en la pared mientras doblaba la esquina del pasillo abajo tengo un recuerdo tan agudo hoy como si hubiera sucedido ayer pero eso no me detuvo nada me detuvo hasta que a salvo en el sótano me agaché detrás de los barriles para recobrar el aliento antes de entrar en el agujero más allá había hecho algo de ruido al palpar mi camino alrededor de estos barriles y temblé temiendo que esos sonidos se hubieran escuchado arriba pero este miedo pronto dio paso a uno mucho mayor otros sonidos se estaban haciendo ir un estruendo de pequeños pies correteando arriba abajo en cada lado de mí ratas ratas en la pared ratas en el suelo del sótano como me moví de ese lugar no lo sé pero cuando lo hice fue para avanzar y entrar en el extraño agujero tenía la intención de encender mi vela cuando entrara pero por alguna razón seguí tambaleándome a lo largo de la oscuridad siguiendo la pared hasta que llegué a los escalones donde había dejado caer la caja aquí era necesaria la luz pero mi mano no fue a mi bolsillo pensé que sería mejor subir los escalones primero y suavemente un pie encontró el escalón y luego otro solo me faltaban tres más para subir y luego mi mano derecha ahora sintiendo su camino a lo largo de la pared estaría libre para encender una cerilla subí los tres escalones y me estaba apoyando contra la puerta para un último impulso cuando sucedió algo algo tan extraño tan inesperado y tan increíble que me asombra no haber gritado en voz alta de terror la puerta se movía bajo mi mano se estaba abriendo lentamente hacia adentro podía sentir el frío hecho por la grieta que se ensanchaba momento a momento este frío aumentaba la abertura se hacía más grande una presencia estaba allí una presencia ante la cual me desplomé en un pequeño montón en el rellano avanzaría tenía pies manos era una presencia que se podía sentir sea lo que fuere no intentó pasar y pronto levanté la cabeza solo para temblar de nuevo el sonido de una voz una voz humana la voz de mi madre tan cerca de mí que extendiendo mis brazos podría haberla tocado ella estaba hablando con mi padre lo supe por el tono estaba diciendo palabras que aunque poco entendidas causaron tan estruendo en mi mente juvenil que nunca he olvidado el efecto he venido dijo piensan que he huido de la casa y nos buscan por todos lados no seremos molestados ¿quién pensaría en buscarnos aquí? la palabra se hundió como una plomada en mi pecho sabía desde hacía unos minutos que estaba en el umbral de la habitación prohibida pero ellos estaban dentro apenas puedo hacer que entiendas el tumulto que esto despertó en mi cerebro de alguna manera nunca pensé que tal desafío a la ley de la casa sería posible oí la respuesta de mi padre pero no me transmitió ningún significado también me di cuenta de que hablaba desde lejos que estaba en un extremo de la habitación mientras estábamos en el otro pronto iba a tener esta idea confirmada porque mientras me esforzaba con todas mis fuerzas para sofocar mis latidos del corazón para que ella no me oyera ni sospechara mi presencia la oscuridad debería decir la negrura del lugar se dio un destello de relámpago un relámpago de calor todo resplandor y ningún sonido y tuve una visión instantánea de la figura de mi padre parado con cosas brillantes a su alrededor que en ese momento me afectaron como sobrenaturales pero que en años posteriores decidí que eran armas colgadas en la pared ella también lo vio porque soltó una risa rápida y dijo que no necesitarían velas y luego hubo otro destello y vi algo en su mano y algo en la de él y aunque aún no entendía me sentí mareado y di un jadeo ahogado que se perdió en la carrera que ella hizo hacia el centro de la habitación y en la agudeza de su rápido y bajo grito cuidado porque solo uno de nosotros saldrá vivo de esta habitación un duelo un duelo a muerte entre este esposo y esposa este padre y madre en este agujero de tragedias muertas y a la vista y oídos de su hijo ha ideado Satanás alguna vez un plan más espantoso para arruinar la vida de un niño de 11 años no es que lo entendiera todo de una vez era demasiado inocente y estaba demasiado aturdido para comprender tal odio y mucho menos las pasiones que lo engendran solo sabía que algo horrible algo más allá de la concepción de mi mente infantil iba a tener lugar en la oscuridad ante mí y el terror de eso me dejó sin palabras ojalá me hubiera vuelto sordo y ciego y muerto ella se había lanzado desde su esquina y él se había apartado de la suya como mostró el próximo resplandor fantástico que iluminó la habitación también mostró las armas en sus manos y por un momento me sentí tranquilo al ver que eran espadas porque las había visto antes con floretes en sus manos practicando para hacer ejercicio según decían en el gran desván pero las espadas tenían botones y esta vez las puntas eran afiladas y brillaban a la luz intensa una exclamación de ella y un gruñido de rabia de él fueron seguidos por movimientos que apenas podía escuchar pero que eran aterradores por su misma quietud luego el sonido de un choque las espadas se habían cruzado si el relámpago hubiera aparecido entonces el final de uno de ellos podría haber ocurrido pero la oscuridad permaneció sin perturbaciones y cuando el resplandor iluminó nuevamente la gran habitación ya estaban bastante separados esto provocó una palabra de él la única oración que pronunció nunca podré olvidarla Roda hay sangre en tu manga te he herido lo dejamos y huyimos como piensan los pobres seres ahí dentro a los extremos opuestos de la tierra casi hablé casi agregué mi súplica infantil a la suya para que se detuvieran para que me recordaran y se detuvieran pero no hubo una sola fibra en mi garganta que respondiera a mi esfuerzo angustiado su fría y clara respuesta de no cayó antes de que mi lengua se liberara o mi corazón se liberara del peso poderoso que lo aplastaba he hecho un voto y mantengo mis promesas continuó ella en un tono bastante extraño para mí qué valor tendría la vida de uno u otro con el otro vivo y feliz en este mundo él no respondió y esos movimientos sutiles sombras de movimientos casi podría llamarlos se reanudaron luego vino un grito repentino agudo y punzante habría llegado hasta el abuelo si hubiera estado en su habitación seguido casi simultáneamente por el destello y vi lo que ha perseguido mi sueño desde ese día hasta hoy a mi padre clavado contra la pared la espada aún en la mano y ante él mi madre ferozmente triunfante sus ojos fijos en los suyos y la naturaleza no pudo soportar más la banda se aflojó de mi garganta la opresión se levantó de mi pecho lo suficiente como para darme un grito salvaje y ella se volvió el cielo envió sus destellos rápidamente en ese momento y reconociendo mi forma infantil todo el horror de su acto o eso esperado con cariño surgió dentro de ella y dio un salto y cayó directamente sobre la punta levantada para recibirla un gemido luego un suspiro entrecortado de él y el silencio se apoderó de la habitación y de mi corazón y hasta donde yo sabía de todo el mundo creado esta es mi historia amigos se preguntan por qué nunca he sido ni he vivido como los otros hombres después de unos momentos de silencio compasivo el señor Van Brocklin continuó diciendo no creo que jamás haya tenido una duda de que mis padres yacían muertos en el suelo de esa gran habitación cuando volví en mí lo cual pudo haber sido pronto o tal vez no por mucho tiempo los relámpagos habían dejado de brillar dejando la oscuridad extendiéndose como un velo blanco entre mí y el lugar en el que se concentraban todos los terrores de que mi imaginación era capaz no me atreví a entrar no me atreví a dar un paso en esa dirección mi instinto era huir y esconder mi cuerpo tembloroso nuevamente en mi propia cama y asociado con esto de hecho dominándolo y haciéndome envejecer antes de tiempo estaba otro nunca decir nunca dejar que nadie y mucho menos mi abuelo supiera lo que ahora contenía esa habitación prohibida sentí de una manera irresistible que el honor de mi padre y mi madre estaba en juego además el terror me detenía sentía que moriría si hablaba la infancia tiene tales terrores y tales heroísmos el silencio a menudo cubre de tal manera los abismos de pensamiento y sentimiento que nos asombran en años posteriores no hay sufrimiento como el de un niño aterrorizado por un secreto que por alguna razón no se atreve a revelar los eventos me ayudaron cuando desesperado por ver una vez más la luz y todas las cosas que me vinculaban a la vida mi pequeña cama los juguetes en el alfeizar de la ventana mi ardilla en su jaula me forcé por recorrer la casa vacía esperando en cada giro escuchar la voz de mi padre o encontrarme con la imagen de mi madre si tal era la confusión de mi mente aunque lo supe lo suficientemente bien incluso entonces que estaban muertos y que nunca escucharía al uno ni vería a la otra estaba tan entumecido por el frío en mi estado medio vestido que desperté con fiebre al día siguiente después de un terrible sueño que me obligó a pronunciar el grito de madre madre solo eso fui cauteloso incluso en el delirio este delirio y mis mejillas enrojecidas y ojos brillantes llevaron a que fueran muy cuidadosos conmigo me dijeron que mi madre estaba fuera de casa y cuando después de dos días de búsqueda estaban bastante seguros de que cualquier esfuerzo por encontrarla a ella o a mi padre probablemente resultaría infructuoso que ella había ido a Europa donde la seguiríamos tan pronto como estuviera bien esta promesa ofreciendo como lo hacía una perspectiva de liberación inmediata de los terrores que me consumían tuvo un efecto extraordinario en mí me levanté de mi cama diciendo que ya estaba bien y listo para partir en el acto el médico al encontrar mi pulso equilibrado y toda mi condición mejorada de manera maravillosa y atribuyéndolo como era natural a mi esperanza de unirme pronto con mi madre aconsejó que se complaciera mi capricho y que esta esperanza se mantuviera activa hasta que los viajes y el contacto con niños me dieran fuerza si me prepararan para la amarga verdad que me esperaba finalmente le hicieron caso y en 24 horas se hicieron nuestros preparativos vimos la casa cerrada con que emociones revoloteando en un pequeño pecho dejó a su imaginación y luego comenzamos nuestra larga gira durante 5 años vagamos por el continente europeo mi abuelo encontrando distracción así como yo en escenarios y asociaciones extranjeras pero el regreso era inevitable lo que sufrí al volver a entrar en esta casa solo Dios y mi almohada insomne lo saben si había hecho algún descubrimiento en nuestra ausencia o se haría ahora que la renovación y las reparaciones de todo tipo eran necesarias el tiempo finalmente me respondió mi secreto estaba a salvo y probablemente seguiría así y una vez establecido este hecho la vida se volvió soportable sino alegre desde entonces solo he pasado dos noches fuera de esta casa y fueron inevitables cuando murió mi abuelo sellé la puerta de revestimiento se hizo desde este lado y la cementé para que coincidiera con la madera nadie abrió la puerta ni la he cruzado jamás a veces pienso que he sido tonto y a veces sé que he sido muy sabio mi razón ha permanecido firme cómo sé que lo habría hecho si me hubiera sometido a la posible revelación de que uno o ambos podrían haber sido salvados si hubiera revelado en lugar de ocultar mi aventura una pausa durante la cual el horror blanco había brillado en cada rostro luego con una última mirada a Violet dijo qué secuela ves en esta historia señorita Strange puedo contar el pasado te dejo imaginar el futuro levantándose dejó que su mirada viajara de rostro en rostro hasta que descansó en el que la esperaba cuando respondió soñadoramente si alguna mañana en la sección de noticias apareciera una nota sobre la antigua e histórica casa de los Van Brooklyn que había ardido en la noche todo el país estaría de luto y la ciudad se sentiría estafada de uno de sus tesoros pero hay cinco personas que verían en eso la secuela que preguntas cuando esto sucedió como sucedió algunas semanas después se hizo el asombroso descubrimiento de que no se había asegurado esa propiedad ¿por qué entonces después de tal pérdida el señor Van Brooklyn parecía haber rejuvenecido? fue una fuente constante de comentarios entre sus amigos de los